¿Sabías que S ejecutará obras para la construcción de nuevas líneas de 115 kilovoltios entre Barbosa y Cimitarra? Estos trabajos que permiten una mayor confiabilidad en el servicio serán ejecutados en el menor tiempo posible para evitar traumatismos en las zonas intervenidas. Pero, ¿en qué consisten estas obras? Vamos a construir dos variantes que están en proceso. En este primer semestre queremos hacer una variante de 2.9 kilómetros en el sector de la Torre 105, eso es en cercanías de Landazuri. Y vamos a construir en el segundo semestre otra variante, también en cercanías a Cimitarra, predios de Landazuri y Cimitarra, de otros 2.5 kilómetros. ¿Y por qué hay que construir esas nuevas variantes? Estas variantes las construimos porque es una zona que geológicamente se viene moviendo y nos ponen en riesgo las estructuras actuales, entonces se va a cambiar el recorrido de la línea, la ruta de la línea, construyendo un nuevo tramo para evitar la zona de erosión que se está generando allí. Adicional a estas ejecuciones, esta también realiza obras de mejoramiento en las líneas que interconectan a Bucaramanga con Barranca Bermeja. ¿Y qué tipo de mejoramientos se están realizando? Estamos realizando pintura de torres en las líneas que van de Bucaramanga hacia Barranca, estabilización de terrenos, también se realiza el mejoramiento de sistemas de puesta a tierra, mejoramiento de las cúpulas para mejorar el apantallamiento de estas mismas líneas de transmisión, instalación de sistemas de protección o de PSs o para rayos en esta misma línea y reforzamientos estructurales. Este año, la electrificadora de Santander también construirá una torre de energía en Sabana de Torres para reemplazar la estructura provisional que instaló la compañía el año pasado debido a una inundación que generó el río Lebrija. ¿A que esa no te la sabías?